Hoy os traigo la impresionante resina realizada por Sume de Trafalgar Low, de One Piece. ¡Empezamos! Muy buenas amantes del shonen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos de vosotros ya estáis recibiendo el pepinaco, el resinote, la HQS Plus de Trafalgar Low, que se ha marcado Sume en escala 1-4. Y gracias a un amigo suscriptor, José Carranza, os puedo enseñar con todo lujo de detalles esta figura que solo se puede definir de una sola manera. ¡Espectacular! Como ya podéis ver en el unboxing, Sume nos presenta una caja elegante en color negro, con estampación dorada del símbolo de la banda de Low, así como su cartel de recompensa de 500 millones de berries. En la trasera, una foto de la resina, un pequeño texto y poco más. Nada más abrir la caja, veremos la típica cinta que deja Sume para facilitar la extracción de la resina junto al sobrecito que incluye el certificado de autenticidad. Se han realizado 1.800 unidades de esta resina, que como ya decía, pertenece a la gama HQS Plus, la primera de esta línea para la licencia de One Piece en escala 1-4. Esta escala permitió a Sume acentuar los detalles de la resina, y como podéis ver en las imágenes, la pintura y la calidad de las texturas destacan a simple vista. Y qué decir del esculpido, no solo es de sobresaliente, yo diría que de matrícula de honor. Seguramente estamos ante uno de los mejores trabajos del estudio con diferencia. Es curioso el caso de esta figura, ya que se puso inicialmente a la venta a un precio de 999 euros, y al cabo de unos días se dieron cuenta de que se habían columpiado y lo bajaron a 799 euros. ¡200 euritos menos! ¡La cagaste, Sume la cagaste! Los que seguís mis directos ya sabéis lo que pienso de la política de precios de Sume. Este cirujano de la muerte representa el momento en el que espera sentado la llegada de Doflamingo en la isla de Greenbite, mientras sostiene el corazón de Cesar Clown en su mano. Que por cierto, es de lejos lo más chulo de la figura. La vegetación, de colores exóticos y muy muy vivos. La sonrisa chulesca de Lou y el efecto de su fruta alrededor de la base crean una composición de 10. Y como siempre, la estatua viene con su plaquita numerada y el certificado de autenticidad estampada en oro y sellito holográfico. Para las notas finales he tenido en cuenta las sensaciones y la valoración que su dueño, José Carranza, ha compartido conmigo. Sobre el packaging, súper bien protegido, muy buen diseño, fácil abertura… Sume sabe lo que se hace, un pedazo de 10. Del esculpido y de la pintura, creo que poco más hay que decir. Cualquier calificativo que le pongamos se quedaría corto, muy corto. Vuelvo a repetir, no es de sobresaliente, es de matrícula de honor. Esculpido un 10, pintura otro 10. Sobre la base se va a llevar un 9, porque aunque esté bien detallada y forma una composición perfecta junto a Lou, por dentro está semi hueca, por lo que le vamos a bajar un puntito por este detalle. Y en cuanto a representación, que yo recuerde, la escena que representa esta resina nunca existió, ya que Lou se encuentra con Fujitora y Doflamingo en la playa y además lo acompañaba Cesar Klom. Incluso en la batalla posterior dentro de Green Beat tampoco se da este momento, es por eso que le vamos a bajar otro puntito por no ser fiel 100% a lo que vimos en el manga o el anime. Aún así se entiende que Sume se ha tomado ciertas licencias en escoger el momento y la composición de esta resina. Va, un 9. Y la nota final es... 9,6. Una resina que para los amantes de One Piece... es... es... una maldita joya. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado esta review. Mil gracias de nuevo a José Carranza por currarse estas imágenes de su resina y enhorabuena por la adquisición. Si te ha gustado déjame tu like, me ayuda mucho a hacer nuevo contenido, suscríbete y pincha en la campanita para que YouTube te avise de mis próximos vídeos. Gracias por verme, nos vemos pronto. Un saludo.